Hola, 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 ¿cómo están? Queridos amigos, bienvenidos a otra receta de aquí desde mi Culinary Loft. Hoy les voy a preparar, vamos a kick off the summer. Quiero arrancar este verano con esta receta que siempre me pide muchísimo mi familia. My family is always asking me about this recipe, so I wanted to share with you. Déjenme ponerles entonces aquí un poquito de, actual les voy a enseñar cómo hacer una pasta gnocchi de verano o summer gnocchis. Y de la manera que llamo esto porque el maíz y los tomates son para mí el indicador de que estamos en verano. Están en su mejor momento, están en época y bueno, yo creo que esta pastica les va a gustar mucho. A todos ustedes, amigos y familiares y todo lo que me escriben que les encastan las pastas, esta está buenísima. Miren lo que les tengo aquí. Entonces, para esta pasta, miren lo que vamos a necesitar. Cuando yo veo esto, yo veo el verano, miren esto, tengo tomates, cherry, las tomates que quieran. Yo lo que hice en este caso fue que los piqué o lo podemos dejar enteros también. Tengo el maíz, yo compré el maíz on the house y lo que hice fue que lo grillé con un poquito de mantequilla, sal, pimienta, sencillo. So, cherry tomatoes, you can cut them or leave them whole. You have the corn a la parrilla. El corn on the cup que dejaron del día anterior, del fin de semana, le va muy bien. También tienen shallots, cebollita roja, cebollita. A mí me gustan los shallots porque es una pasta bastante suave y tengo el ajo picadito también. Otro de los ingredientes que tengo es, por supuesto, queso parmesano rellano. Es súper importante que sea el queso parmesano rellano. Tengo el ajo, perdón, aceite de ajo, un aceitico de ajo que tengo aquí. Voy a utilizar la cáscara de limón, mantequilla también. También los gnocchis, por supuesto, que ustedes ven aquí, estos gnocchis hechecitos en casa de papa. Que tengo esta receta con mi hijo que cuando Leonardo se una conmigo a la cocina, le voy a enseñar la receta de los gnocchis. Y aquí tienen una albahaca que le va a ir muy bien, sal y pimienta. Y yo por aquí, fíjense, lo que tengo por este lado son especies. Yo tengo fresnos o chile o si a ustedes les gusta la pimienta cayena o la roja. Y también tengo aquí un poquito de chile, cebollita, lo que ustedes tengan que les guste, perejil picadito. En fin, tienen unas especias y también un poquito de vino blanco. Entonces, fíjense. Estos son los ingredientes para nuestra pasta de verano. Estos son los ingredientes de nuestra pasta al estilo de verano. A ver, voy a ver aquí. Ya también les dije, necesitan un poquito de mantequilla fría. Sáquenla, por favor, de la nevera porque les va a servir mucho para hacer la salsa al final. Bueno, voy aquí a decirle, hola, Dori Joaquín Rojas. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Daisy Sánchez, hola, hola. Leonardo Rodríguez, hola, chef. Hola, ¿cómo están? Saludos, muchísimas gracias por conectarse aquí conmigo. Hola desde República Dominicana. Vamos a poner esto por aquí más cerquita para poderlo ver bien. Hola desde Dallas. Muchísimas gracias por estarse conectando conmigo para esta receta espectacular que vamos a preparar. A ver, ¿quiénes es más? Estamos Daily Sánchez. ¿Usted se ve el verano? Yo veo el delicioso que los va a preparar. Claro que sí, no entiende mucho, pero aquí vamos a preparar una pastica de verano sencilla. Si no tiene gnocchis, cualquier pasta corta le va muy bien. A mí me encantan los gnocchis porque es una receta que pueden hacer con los niños. Como les dije, dentro de poco voy a hacer la receta con mi hijo, que es perfecta para hacerlo, como te digo, en familia. Los gnocchis que es una masa muy sencilla. Y entonces quedan estos que están aquí. Lo bueno de los gnocchis que una vez que ustedes después lo hagan, lo pueden colocar al freezer para que se congelen bien y lo pueden guardar hasta por tres meses. Entonces fíjense, lo primero que vamos a hacer es vamos a tratar los gnocchis. Yo soy muy particular con esto, así que vamos a tener suficiente agua, mira aquí va, suficiente agua hirviendo. Y miren, lo primero que hay que prestar atención es cómo vamos a sazonar el agua. Y a mí me gusta que el agua tenga sabor, porque es lo que pasa si no le colocan suficiente. Entonces unos dos o tres pinches grandes de sal para que el gnocchi agarre saborcito. Recuerden que si no, no va a tener sabor el gnocchi. Entonces yo siempre digo que el agua tiene que sentirse como el agua del océano, del mar. Entonces tienes que sazonar tu agua muy bien, con sal, asegurarte que es como agua de océano. Y lo que vamos a hacer es que vamos a, con cuidado, colocar los gnocchis, ¿verdad? Fíjense que es un hervido no muy fuerte. Aquí ya yo los tengo por aquí. Voy a ayudarme con eso. Ahí están los gnocchis. Entonces fíjense, ustedes van a necesitar una cuchara de esas que la llaman arañas, ¿verdad? Que la tengo por aquí. Entonces fíjense, con eso ustedes van a darle una meñadita como para que los gnocchis no se peguen. Y vamos a empezar, fíjense lo que vamos a hacer para los gnocchis. Entonces, cuando ellos empiecen a flotar, los vamos a cocinar un minuto y los sacamos y los vamos a colocar en una bandejita. Ya yo tengo una bandejita aquí con un papelito, porque lo que vamos a hacer, vamos a cocinar los gnocchis hasta que estén cociditos y después los vamos a dorar. Una de las cosas importantes de esta receta, fíjense aquí, es cuestión de 3-4 minutos mientras los gnocchis se cocinan. Ustedes colocan los gnocchis en un agua hirviendo y una vez que los gnocchis empiecen a flotar, los dejan un minuto y los sacan. Y los dejamos descansando en un plato al lado para entonces comenzar a hacer la salsa. ¿Te preguntan qué son gnocchis? Gnocchis es una pasta que hacemos que son como unas bolitas hechas a masa de papa. Y eso es exactamente lo que es eso. Es una pasta hecha a base de masa con papa, casi como un puré de papa. Y eso se hace en bolitas de una manera especial. Como digo, les voy a compartir la receta por aquí para que hagan estos gnocchis. Pero si no tienen gnocchis, cualquier pasta en la casa sirve. ¿Ok? Así, bueno, entonces vamos a hacer una recapitulación. Hoy estoy preparando unos gnocchis de verano. Me encanta, digamos, empezar y dar la bienvenida al verano con ingredientes que son de estación y que no hay nada mejor que, miren, los tomates. En este caso escogimos los tomates cherries y el maíz, que yo les di un golpecito de parrilla para darle un saborcito mejor al maíz. Si tienen el maíz, el elote del día anterior, de los corn de cup, si tienen maíz congelado, también lo pueden utilizar. No importa que tenga cualquier sabor, pueden utilizarlo porque eso igual va para una pasta. Así que yo creo que siempre le va a añadir más sabor. Entonces, fíjense, aquí estoy cocinando los gnocchis. Ellos ya van a empezar aquí a jajar. ¿Ves? Eso. Ellos empiezan entonces a cocinarse. Ellos se van a tardar unos minutitos. Tenemos que asegurarnos de que no pierdan su forma. Ahí van. Ellos van a empezar a flotar ahorita. Entonces, fíjense. Como recapitulación, tenemos. Eñokis de pasta de verano. La base es maíz dulce. El que tengan en casa, si es del día anterior también, congelado, en lata, lo que ustedes quieran. Tienen tomaticos cherries. Vamos a colocarle un poquito de shallots, que es una cebollita dulce, no tan fuerte como la cebolla regular. Y ajo. A mí me encanta el ajo. Pueden utilizar el que ustedes quieran. La ralladura de un limón. También vamos a utilizar un toquecito de vino blanco, la mantequilla y, por supuesto, el queso parmesano rellano, que ya yo lo tengo aquí, fíjense. Ralladito. Listo. Tengo unas especies también, como un poquito de chile. Aquí yo tengo un fresno que los hice esta especie aquí en el estudio. Un poquito de chive. Si tienen un poquito de perejil, el que ustedes quieran. Y, por supuesto, para terminar, le vamos a colocar unas ramitas de albahaca. Entonces, sal y pimienta, siempre muy importante. Entonces, fíjense, ya aquí yo empiezo a ver que los gnocchis empiezan como, fíjense, como a, ellos empiezan como a flotar, ¿verdad? Vamos a darle un minutito más. Otra de las recetas, ya ahí ya están agarrando caso. Bien importante no apresurarlo. So, to recap, what we're doing is a summer gnocchi. We're going to be using corn. In this case, I have grilled corn, sweet corn from Florida. I have cherry tomatoes. You're going to cut them in half, or you can heat, leave them whole. A little bit of shallots and garlic chopped. Then you're going to use a zest of a lemon. Parmesano reggiano cheese grated. A little bit of butter. Of course, a touch of white wine to deglaze the entire pan. And then we're going to finish it up with a little bit of basil. Ah, vamos a colocar, miren, ya empezaron. Vamos a, colócamelos aquí. Miren, miren esto, ¿ves? Ya empezaron ellos a flotar. Ustedes ven, es cuestión de dejarlos un minuto y los sacamos. Esto es muy importante porque recuerden que los gnocchis ahora yo los voy a dorar en el sartén. Y es súper importante que los cocinemos solamente un minutito, unos segunditos, después de que empiecen a flotar, los retiramos para que aguanten después la cocinada de la salsa y no se nos deshagan y estén sobrecocidos. Miren, solitos ellos empiezan a flotar y eso es lo que nos indica a nosotros que es hora de sacarlo. Perfecto. Déjenme poner esto por aquí para que lo vean. Entonces yo los estoy colocando, fíjense, lo que hice fue colocar un papelito abajo, un parchment paper que es non-stick, porque lo que hago con esto es que después agarro el papel y los coloco directamente en la sartén, ¿ok? Entonces fíjense, mientras saco esto de aquí voy a prender mi otra sartén. Muy importante, ahí va. Prendan su sartén donde van a hacer la salsa y ya les voy a decir lo que vamos a hacer. Ok, entonces fíjense, ahí van los gnocchis. Listo. Los sacamos ya todos del agua. Yo siempre dejo un poquito del agua de la pasta a un lado para que, si la necesitamos para la salsa, de ahí mismo agarramos. Ok, ahora fíjense, este segundo paso y me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí, ok, esto ya está listo. Entonces fíjense, miren lo que vamos a hacer ahorita, ya tengo aquí los gnocchis. Ahora vamos a agarrar una sartén lo suficientemente grande, miren lo que yo tengo aquí, una sartén, si es non-stick mejor. Y aquí es donde viene la parte interesante de esta receta que es diferente, vamos a tostar los gnocchis, ¿ok? De la manera que vamos a hacerlo, yo tengo aquí un aceitico de ajo, como tengo el ajo que voy a sofreír la salsa, no lo voy a utilizar sino al final solamente para un toquecito, pero si ustedes no tienen ajo pueden utilizar un aceite así tipo este infuse con ajo o pueden utilizar aceite de oliva que es el que a mí me gusta y es el que voy a utilizar. Entonces fíjense, la sartén tiene que estar caliente, así que yo la acabo de encender justo cuando ya los gnocchis estaban ya flotando, ¿ok? Entonces fíjense, voy a colocar este aceite de oliva y como les digo, la sartén tiene que estar precalentada, ¿verdad? asegurándonos de que no haya, ustedes ven estos ribbons aquí de aceite, asegúrense de que todo esté cubierto y que no hayan huequitos de aceite o de no aceite en el sartén, entonces jueguen con él de un lado a otro hasta que exactamente todo el sartén esté cubierto, ¿ok? Entonces, aquí, miren lo que vamos a hacer, vamos a agarrar estos gnocchis y los vamos a colocar en la sartén caliente, pero eso sí, asegurándonos de que todos los gnocchis queden en una sola posición en el sartén. Entonces, me explico, fíjense, ¿verdad? Que todo esté en contacto con la base del sartén. Súper importante esta parte porque, como les digo, y esto los vamos a dejar ahí descansanditos, tranquilitos, hasta que empiecen a crear, hasta que ellos van a empezar a crear como una costra, ¿ok? Entonces, con calma, dejamos que el fuego haga su trabajo asegurándonos, y aquí les muestro que los gnocchis estén en completo contacto con el sartén. Ok, yo voy a colocar aquí mi, este, otro, ah, débil gnocchis. ¿Ven que están todos los gnocchis pegaditos del... y hay que asegurarnos de dejarles un buen ratito para que ellos empiecen a crear esa costra, ¿ah? Vamos a quitar, voy a quitar esto, esta de aquí, esta, vamos a agarrar unos pañitos para quitar el agüita que tengo ahí hirviendo, para colocar entonces, fíjense bien, un plato, porque lo que vamos a hacer es que una vez que los gnocchis estén doraditos, los vamos a colocar en un plato y vamos a empezar a hacer la salsa en ese mismo sartén. Y déjenme decirle que toma su tiempito, pero estos gnocchis son espectaculares. Entonces, tengo los gnocchis, tengo el maíz, los tomates cherry, cualquier tomate sirve también, córtelos en trocitos. A mí me gusta porque me gusta cuando son blisters, cuando le salen así como las burbujitas a los tomates, y forman parte de la salsa, y la verdad que es un plato muy chonky. A ver, vamos a ver mientras, mis gnocchis, vamos a ver, voy a dar una vueltita aquí. Miren esto, vamos a ponerlo, pónganlo ahí de salto, miren como ya... Miren como empiezan a ver, ¿puedes ponerse, quita el sartén, por favor? Ajá, entonces fíjense, cuando ustedes empiecen a ver que el fuego haga su labor, estos gnocchis se van a convertir como en unas tortillas. Y déjenme decirle que no hay nada mejor. Entonces, les venía diciendo, déjenme contestarles aquí unas preguntitas, mientras los gnocchis agarran ese colorcito doradito. Déjenlo que hagan su trabajo, no lo muevan mucho. Así es, desde Uruguay, Arguello, muchísimo gusto, gracias. Stephanie, delicioso. Nelly, hola desde Venezuela, mis paisanos, los quiero muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarme aquí hoy, este miércoles, desde mi cocina en Miami. Chef Lorena, me gusta mucho como cocina, lástima que no puedo probar. Dali Sánchez, así es, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero puedes hacer la receta, prepárala, dime qué te pareció y me mandas la foto, ¿ok? Entonces, vamos a colocar esto aquí, les voy a dar una vueltica más a esto, para que vean, como ellos van agarrando su colorcito doradito. Uf, estos están espectaculares, miren esto, Yoki. Ahí van, ellos van a ir agarrando su... Asegúrense de que, como les digo, que tengan cada uno una superficie para que se pongan bien, bien doraditos y esto de verdad que va a ser la diferencia. Chef, te están preguntando que qué son gnocchis. ¿Qué son gnocchis? Es una pasta, los gnocchis, es una pasta hecha a base de papa, se hace como un puré de papa bien sequito con huevo, un poquito de harina y se hacen como unos, como unos cilindros y se van cortando. Es una receta perfecta para hacer en familia, pero no se preocupen que voy a hacer la receta con mi hijo Leonardo, ya me lo pidió los gnocchis, así que las vamos a hacer y se las voy a colocar aquí. Recuerden también de seguirnos en nuestras redes sociales, a Chef Lorena en Instagram, por aquí por Facebook, en my YouTube channel, prendan esas campanitas, las notificaciones, mándenme mensajitos, déjenme saber. Cuando preparen esta receta, prepárenla, mándenle fotos, tómenle fotos y mándenmela. Y así yo veo qué es lo que están haciendo, cómo están practicando estas técnicas. Entonces, la primera técnica, recuerden, cuando estén haciendo pastas, siempre recuerden sazonar el agua con sal, que sea casi como el sabor del océano. Eso es lo importante, que tenga salecita para que la pasta le agarre sabor. Entonces, miren, ahí ya ustedes en los gnocchis ya empiezan a agarrar. Entonces, casi como que los estamos sufriendo, por eso es importante no tampoco cocinarlos tanto en el agua, porque es importante, miren, y ahí ustedes ya van buscando el lado. A mí me gustan doraditos, porque pienso que ya después con la salsa es lo último que le colocan son los gnocchis doraditos, y de verdad que son especiales. Ahí van. Entonces, fíjense, yo voy a poner esto aquí, asimismo voy a mostrarles cómo, ajá, fíjense lo que voy a hacer. Voy a agarrar los gnocchis doraditos, que ya tienen la costra por lo menos de un lado, ¿ok? Y lo voy a colocar aquí, en un plato, al ladito. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. En la sartén sigue caliente, como pueden ver, en esa misma sartén, calentamos y comenzamos. Ahora, fíjense bien, vamos a ponerle un close-up a, exacto. Miren lo que vamos a hacer ahora, en una sartén bien caliente, les voy a mostrar, de una nos vamos a ir con la salsa, ¿ok? Así que, vámonos. Vamos a colocar en una sartén bien caliente, y lo que hago es, a todo lo que da el fuego, comenzamos con los shallots. Yo diría unas dos o tres cucharadas de shallots, no más de eso. Fíjense, bien picadito, esa es la idea, ¿no? Que esté todo bien picadito. Vamos a colocar un poquito de ajo, ¿ok? Como unos dos o tres dientecitos de ajo para esta cantidad. Y la idea, como les digo, esto tiene que estar caliente, ¿ok? Vamos a esperar esto, vamos a cocinarlo por aproximadamente un minuto. So, we're going to start with shallots and garlic in a very hot pan. We're going to start caramelizing, ¿ok? And then, once it's translucent, doesn't have to be all the way brown. When it's translucent, right there. Cuando esté translúcido, vamos a colocar los tomatitos cherries. Bien caliente tiene que estar esto, y los vamos a dejar ahí, que vivan ahí, ¿ah? Porque lo que queremos en este caso es que los tomates cherries empiecen también a crear esas burbujas, que hagan blistered tomatoes. Y también tenemos el maíz, que le va a dar ese toque dulzón. Ya estaban también cocidos con la parrilla. Ahora, lo más importante, normalmente en la casa, ustedes lo que harían, normalmente en la casa, y los conozco, porque conozco a muchos de mis amistades que hacen eso también en mi familia, empiecen a darle al sartén. Fíjense que colocamos los ñoques y los dejamos. Colocamos los tomates con la cebollita, el ajo y el maíz, y déjenlo, porque tenemos que crear la caramelización. Es uno de los puntos más importantes de esta pasta, porque como son ingredientes tan ligeros y tan livianos, tenemos que desarrollar muchísimo el sabor, y eso lo vamos a hacer a través de la caramelización, ¿ok? Entonces, nos vamos. Fíjense, no he tocado desde que los coloqué, y ya yo empiezo a ir, empiezo a estar listening to the sounds of the tomatoes blistering, I start listening to the corn kind of toasting down and getting all together with the onions and the garlic. That's the time that you're going to start now moving it around. Y esto es muy sencillito. Aquí lo que vamos a hacer es, ¿verdad? Vamos a darle una... Y el aroma es completamente diferente al que ustedes tuvieran si no dejaran que el calor haga su trabajo. You really have to let it, let that heat rip, ¿ok? So, check it out. Nice and golden brown, ¿ok? So, what are we going to do here at this moment in time? We're going to add a little bit of white wine to deglade the entire pan, ¿ok? Delicious. We're going to add a lemon zest. This is going to give it a little touch and intensify the acidity of the white wine. Pero me gusta porque es otro tipo de ácido. El ácido del vino se evapora, el ácido de la cáscara de limón te da el sabor cítrico a la receta, que para mí es uno de los mejores. Una de las cosas que yo también les recomiendo es, if you guys are going to use a lemon, si ustedes van a usar un limón, sáquenle el zest y después utilicen el limón. Y siempre el zest les va a quedar para saborizar una salsa, este tal vez un dip, vayan a hacer una pasta, una carne, un pollo, etc. Ustedes pueden utilizar esto. Entonces, fíjense, aquí ya el vino se redujo completamente, ¿ok? Ya los tomates también no hay que sobrecocinarlos, ¿ok? Entonces, a este punto vamos a... Voy a necesitar un poquito del agua de la pasta que teníamos ahí, como yo diría como un cuarto de taza, un poquito. Entonces, fíjense, tenemos aquí el vino que ya se está reduciendo, voy a colocar, ahora sí nos vamos de una, y esto es espectacular. ¡Sé cuisados, guys! Voy a colocar los ñoquis crocantes, ya tostaditos. Le voy a colocar un poquito de el agua de la pasta, como les digo, a quarter of a cup, nada así como para que agarre el saborcito. Le voy a colocar unos tres cubitos o tres cucharadas de mantequilla, si quieren un poquito más embolgen, pónganle un poquito más. El queso parmesano rellano, súper importante que sea el parmesano rellano, a mí me parece que es el mejor, y esto es lo que va a hacer que la salsa sea cremosa, ¿ok? Y aquí le vamos a dar unas saqueaditas. Vamos a dejar que todos estos ingredientes empiecen a, miren, esto ya se vuelve cremoso, pero en realidad lo cremoso no es de crema, sino es del queso, con el poquito de mantequilla y el agua de la pasta. Los ñoquis están doraditos, están crocantes, y los sabores de verdad que aquí no pueden estar mejor. Entonces vamos a cocinar esto por unos minutos. Vamos, por supuesto, a colocarle también un poquito de pimienta fresca. Mientras tanto, yo lo que voy a hacer, yo lo que voy a hacer ahora es, voy a agarrar, mientras se cocinan mis ñoquis, ¿verdad? Voy a agarrar unas ramitas de albahaca, yo diría unas dos o tres, porque el toque de albahaca en esta pasta en particular es importante. Entonces, y es un toque que le da fresco, ¿verdad? Ah, una de las cosas que voy a añadirle ahora a la pasta, y esto la voy a seguir moviendo por aquí, es un poquito de chile para darle un poquitico de picor, el que ustedes tengan cayena, pimienta roja, yo tengo en este caso fresno, que los hice en un poquito de sal, que ya le coloqué, y pimienta, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a colocar, déjenme dar unas saqueaditas más a esto, a ver, ahí va, ok, miren que ahí van agarrando, entonces, punto final, lo que vamos a hacer es, voy a agarrar, fíjense, voy a agarrar las hojitas de albahaca, y las voy a hacer bien chiquiticas, ok, esto es lo que se llama chefonat, lo hacemos como un tabaquito, y entonces ya quedan todas ellas, ¿verdad? Entonces, nos vamos, ya teniendo el chefonat, a los gnocchis, y ahora ya estamos listos para terminar, fíjense, una vez que ya los gnocchis, miren, tienen la salsa, los tomates ya están blistered, en between, esto de verdad que está delicioso, en este momento le damos un pequeño dos a la pasta, le colocamos la albahaca, y apagamos, súper importante apagar el fuego, cuando le colocamos las hierritas naturales, ok, esto ya entonces le damos su toque final de sal y pimienta, un toquecito del aceite de ajo, y ahora, a servir se ha dicho, ¿cómo va esto? está bien, aquí estamos todos, ¿verdad Corina? ¿estás? ¿estás salvivado, ¿verdad Corina? Entonces, fíjense, yo tengo aquí, un plato, medio hondo, ok, y ahora les voy a mostrar cómo vamos a servir esto, miren esto, ¿estamos listos? ok, miren esto aquí, vamos a agarrar, tenemos aquí, ok, los gnocchis, a mí me gusta servirlos, que la parte doradita, ¿verdad? este, esté así como por debajo, los tomáticos cherries in between, que ocupen toda la superficie del plato, a mí me encantaría que ustedes olieran este plato, que es realmente espectacular, a mi cuñado le fascina, creo que es una de sus pastas favoritas para el verano, así que, miren esto, ven el, el ñoqui doradito, aquí, déjenme mostrárselo, miren eso, entonces, terminamos con un poquito de queso parmesano, y por supuesto con una ramita de albahaca, que hay tantas lindas por aquí, ah, mira, aquí conseguí esta, la ponemos aquí, un poquito más por aquí, me encanta la albahaca fresca, pienso que le da, muy buen tono, a la pasta, y aquí tienen, ñoquis de verano, miren eso, tienen los ñoquis, los tomates, la albahaca fresca, ñoquis doraditos, el maíz, una combinación de queso parmesano rellano, vino blanco, ajo, ñoquis tostados de verano, al estilo, Chef Lorena, bueno, espero que le haya gustado esta pastica, que como les digo, para mí, es una de mis favoritas, mi familia me la pide muchísimo, porque es como casi la representación, que sabemos que estamos en verano, y los tomates y el maíz, es la combinación perfecta, es esa, 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 esa pareja perfecta, digamos, así que bueno, muchísimas gracias por, por entonarse conmigo, y hacer esta receta, recuerden, seguirnos en todas nuestras redes sociales, les mando saludos, a ver, a ver, a ver, el último saludito, como hizo los ñoquis, gracias, Emilia, voy a hacer la receta con Leonardo, y se las voy a poner, en mi feed, de todas maneras, aquí en el feed de este live, les voy a colocar los ingredientes, y así que bueno, estén pendientes, si quieren hacer, donde conseguimos la receta completa, de Chef Lorena, me perdí al principio, Johanna, no te preocupes, lo único que tienes que hacer, es vuelve a poner, ya voy a subir este video, y lo puedes volver a ver, y ver el principio del video, así que no te preocupes, estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, los quiero muchísimo, y bueno, ya saben, ah, updates, Chica Las Vegas, estamos abiertos desde junio, así que estoy muy contenta, ya estamos, pues, operando full, así que los esperamos en el Venetian, en Las Vegas, recuerden, por supuesto, ejercitando todas las medidas de seguridad, de sanidad, de distancia social, pero bueno, estamos muy contentos de servirles, Chica Miami será después, ya también arreglándonos, y preparándonos para eso, tenemos proyectos muy, muy emocionantes, que les estaré, compartiendo a medida del tiempo, pero por ahora, nos vemos el miércoles que viene, en otra receta, de Chef Lorena, los quiero muchísimo, y sigo.